5-1 a 5-1 a la base ¡Corre! ¿Te acercaste con Guadalupe Naval y Lugones? ¿Cállate? Hay llamas de aparentemente Nazaret Miquel a su sede Llaman a 9-11, solicitan un móvil y las entienden bien que sucede ¿Te acercaste con la precaución en el lugar de Ciclavitali? ¡Ay, chico! Sí, parece que se asusta el balcón porque pondrá ese filmo y la cámara Sí, y eso es que iba a dar bien el golpe Sí, buscálo por la ropa porque se va a estar cambiando así una semana ¡Gracias!